¡Hola amigos! Hoy quiero mostrar este vivero de Masdebalias Vamos a hablar primero del vivero de Masdebalias ¿Por qué quiero hablar de este vivero? Porque nosotros hicimos una reforma a los saranes, a la sombra Porque yo tenía una sombra del 50% Y le pusimos una adicional para que quedara con una sombra del 70% ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos las plantas un poco amarillosas Pero, obviamente, buscando que las plantas me cogieran un poco más de color Más verdecitas Vamos a ver los resultados Vamos a ver cómo van nuestras plantas Porque quiero que tú, desde tu hogar Aprendas o visualices qué es lo ideal para Masdebalias Acompáñame Aquí, obviamente, tengo una planta absolutamente espectacular Este es para entrar Miren qué belleza de Masdebalia Se llama, yo creo que es Masdebalia strobeli Masdebalia strobeli Miren qué planta tan sensacional Miren para que vean este espectáculo de planta Una inflorescencia Una floración absolutamente icónica Sensacional, preciosa Esta planta la tenemos encima de un pedestal Para que tenga mucho más paso de luz Y esté perfectamente florecida Aquí estoy viendo estas plantas Aquí estoy Vamos a aprovechar Y ir viendo Estas plantas Lo que Aquí veo Unas plantas que tienen un hongo Que se llama cercóspora Y lo vamos a ir quitando Vamos a caminar Acompáñame Ustedes, qué es lo que yo voy haciendo Siempre que tengo esta visita Siempre que quiero enseñarles Qué es lo que debo yo Estar pendiente Para mantener un cultivo En óptimas condiciones Vamos Todas las plantas que tengo Más florecidas Las tengo en pedestales Aquí veo Otro Aquí estoy viendo Unos ataques de cercóspora Veanlos Aquí los estoy viendo Donde la cercóspora Me induce caída prematura de la hoja Bueno Aquí vean esta belleza Esto es una Masdebalia Esto es un híbrido Con Masdebalia Rasemosa Mire Aquí tenemos esta Esta Masdebalia Esta Masdebalia Es una belleza Mire Que es una Masdebalia Masdebalia Mendoza Que son muy lindas Porque son de flores Muy largas Muy grandes Todas encima de pedestal Quiero que vamos viendo Todo esto Aquí Mira que belleza Como está Esta planta Ahí Me había caído Pero vean que belleza De floración Miren que berraca planta La que les voy a mostrar Aquí Claro que tengo Una babosita Mire que belleza Esta es una Masdebalia Santina Pero si ven estos comidos Esto es comido De babosa Aquí tenemos una babosa Que nos está trabajando Vean los comidos de babosa Vamos a buscarla Vean Aquí tenemos también Otro comido Esta planta Donde tenemos Que buscar La caída Y venir bien temprano Para buscar Si vemos la babosa Por ahí Que debe estar Instalada Pero miren Que belleza De floración Vamos Vamos a mirar más Miren esta Masdebalia Mire como está De florecida Es una Masdebalia Que la verdad Tiene un olor Perverramente maluco Pero Esta vez Yo les cuento una historia Es que esta Masdebalia Una vez Yo la llevé Para mi casa Y la llevé Para mi casa Y mi señora Inmediatamente Me dijo Daniel Llegaste con los zapatos sucios Seguramente Pizaste Una Una caca De un perro Y aquí dejaste Pasado la casa Y resulta Que era esa Masdebalia Aquí estoy viendo Esta otra Caudata Masdebalia Caudata Mira que bonita Es otra Que también Huele muy maluco Hasta ahora No huele Pero mire Muy bonita Esta planta Y mire Que ya Se van quitando Las flores Las hojas Feitas Y ya la planta Va mejorando Mucho de calidad Vamos viendo Mire esta Mire que belleza De planta Esta planta Esta planta Mire este Es un espectáculo Esta yo creo Que esta es Esta es una planta peruana Creo Mire el grosor Mire Es que esta suena Es durísima Es de caudas Muy duras Gruesísima Esta llama Masdebalia Regina Sensacional Mire Enfoca Esta belleza Estas particularidades Una belleza De plan Eso Ahí mire Como se ve Bonita Vamos viendo Esta es otra planta Que mire Como está Deflorecida Esta es una planta Vamos a quitarle Esta hoja amarilla Y eso es lo que voy Haciendo en cada visita Ir quitando Una o dos hojitas Esta Masdebalia Se llama así Es Es Mirt Momi Vamos viendo Mire esta otra Esta masdebalia Tiene Masdebalia Polisticta Mire Una particularidad Normalmente Las masdebalias Tienen Una sola flor Estas son floraciones Multifloras Aquí vamos a quitarle Lo feíto Floraciones multifloras ¿Qué quiere decir? Que en cada flor En cada inflorescencia Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hasta ocho flores Y todas Miren Hoy se remojó Mire como está mojado Hoy se remojó Todavía está cayendo agüita Uy Mire lo que me acabo de encontrar Mire esta belleza No sé si alcances Debajo de las hojas Estas palitos Eso Esto es una Son huevitos De crisopa Crisopa Es un insecto Que pone esos huevitos Como unos pelitos Como unos pelitos Y una bolita Y esas crisopas Son unos Controles Biológicos ¿Qué es lo que hace Esa crisopa? Se come Todos los pulgones Se come Todos los trips Se come Todos los áfidos Por esa razón Aquí en Alma del Bosque Fumigamos muy poquito Con insecticida No me gusta Echar insecticida Entonces Todos los insectos Benéficos Están viviendo Con las orquídeas Y me las están cuidando Solas El nombre científico De las crisopas Se llama Crisoperla Y esta plaguita O este insecto Depredador Que come Otros insectos Los consigo Los consigo En Cali En un laboratorio Que se llama Perkins Y ahí Yo aquí Libero crisopas Para que se mantenga Muy limpio El invernadero Les cuento Que yo tengo Un cultivo de hortensias Y todos los meses Libero Unas crisopas 300 adultos De crisopas Porque las crisopas Me van a servir De control biológico Para todo mi cultivo Sigamos viendo Aquí vemos Aquí estamos viendo Drácula Berta La que belleza De Drácula Berta Aquí estamos viendo Mazdevania Coccinea Aquí voy viendo Hojitas feas Mire que las hojitas Amarillas Las voy guardando Miren esta Mazdebalia Muy rara Mazdebalia Antoni Antoni Vamos Vean Miren como se caen Las hojas más amarillas Se van cayendo solas Mazdebalia Antoni Para que la Miren que belleza De flor Si Bueno Sigamos Aquí Entonces esta es mi labor Cada semana Vengo a ir quitando Todas las hojas Que vaya apareciendo El problema Ya de aquí Las voy quitando Para mantener Limpio Vean esta planta Como está Ay Juepucha Y esto Porque está Tan agarrado Mira que belleza De planta Florecida Esta se llama Mazdebalia Vigorosea Te pongo la flor Para que la enfoques Y lo puedan ver bien Perfecto Vamos Aquí vemos otra Mazdebalia Coccinea De otro color Este es más rojizo Y este es un color Un poquito Más Más Fucsia Esta es una plantica Muy preciosa Apenas Está arrancando Esta Mazdebalia Panamá Coral Mire que belleza De plantica Sigamos Vamos Aquí Aquí hay unas Que todavía es muy poquita flor Que es una Mazdebalia Esbequiana Muy bonita Vamos Esta belleza Esta otra Mazdebalia Que esta Mazdebalia Se llama Mazdebalia Ted Coel De Quiero que miren Mire como las tenemos Resembradas Las tenemos Resembradas Se tiene que ver El rizoma Cáscara de pinito Con piedra caliza Y mire La sanidad De estas plantas Uy Mire aquí La que se nos está Metiendo Las flores Que apenas Ahí está empezando A florecer Esto es una belleza Esta es una planta No sé cómo se llama Cicelenites Pero en todo caso Está abierta Es unos globitos Blancos Con las caudas Amarillas Claras Vamos Aquí tenemos Una Mazdebalia Vamos a ver esta Mire qué belleza De Mazdebalia La Mazdebalia Datura Esta planta Alguna vez Mire qué belleza De flores Mira para que le enfoques Bien Y vamos a quitarle Las hojitas secas Las inflorescencias Donde ya floreció Esto se debe quitar Vamos a ponerla Por aquí Uy Mire esta Cómo está De florecida Esta Mazdebalia Belífera Mire qué flores Miren mi dedo Comparen el dedo Con esta floresota Mazdebalia Belífera Estas ya son flores Que ya se acabaron Estas ya las podemos quitar Vamos Mire Mire cómo Esta Mazdebalia Ignea Mire esta Mazdebalia Ignea Normalmente Las Mire este color Tan raro Porque las Igneas Tienen estos colores Los tienen salmones Anaranjados Rojizos Etcétera Mire qué belleza Se caracteriza La Ignea Porque este Pétalo dorsal Va hacia abajo Enfócala bien Mire esta belleza Mazdebalia Esta Mazdebalia Esta Mazdebalia Se llama Mazdebalia Ualisi Ualisi Miren Vamos a poner una foto Una flor Bien bonita Enfócame esta flor Para que vean Los contrastes Entre El El Cepalo dorsal Con los otros Uno es como Fucsia Y el otro es anaranjado Como medio Aterciopelado Y miren Las tengo Todas levantadas Muy levantadas Sigamos Aquí está En la colección Que yo ya La había mostrado De todos los híbridos Que yo estoy haciendo Pero Están saliendo Unas cosas De locos Espectaculares Mire esto Mira esta belleza Que esto es un híbrido De 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 Isvus Por Una Tutancandi Este es un híbrido De De Cumana Uy Fue la mata Tan berraca Que les voy a mostrar Mire este De Cumana Por Una Una Un híbrido Fucsia Mire les voy a mostrar Esta mata Tan berraca miren qué belleza miren Drácula, Gorgona, Santina en mi vida la había visto así miren, con tres una, dos tres, cuatro plantas, cuatro flores abiertas enfoca esa bien enfocada esta planta es más rara que leche de araña es una planta que es Santina, es una planta que es una albina es muy rara en la naturaleza es una especie Drácula Gorgona, Santina tiene una, dos, tres cuatro abiertas y por abrir una, dos, tres más por abrir gócesenla, vean qué belleza vamos a volverla a poner en su en su lugar que las ponemos debajo de las mesas para que esté tranquilita con muy buena humedad bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo espero que hayas aprendido de él espero que sepas me faltó unas cosas preciosas por decirte pero quiero terminar acá mire esto quiero terminar porque mire esta belleza Drácula, Quimera quiero terminar, mire esta belleza mire, para mí de las flores más grandes que hay en el mundo mire, mire el tamaño de la flor por ahí 60, 70 centímetros Drácula, Quimera con esto me quiero despedir me encantó haber hecho este vídeo espero que te guste a ti también que lo divulgues que lo divulgues que le digas a tus amigos toda la labor que estamos haciendo en Alma del Bosque quiero enseñarte quiero que aprendas quiero que te aficiones al mundo de las orquídeas y que yo, Daniel Piedradita en Alma del Bosque te quiero acompañar te quiero que lo logres que tengas unas plantas excepcionales como las que yo tengo vuélvete embajador de Alma del Bosque difunde este mensaje que mi pasión es aumentar las orquídeas y la pasión en el mundo que estés bien ¡Gracias!